Noticias Caracero Noticias Caracero Noticias Caracero Noticias Caracero La secundaria general número 10 en Reynosa podría dejar fuera 250 estudiantes en el plantel por falta de cupo. Noticias Caracero Aumentan en Tamaulipas las mujeres con VIH, SIDA en gestación. En 2015 se detectaron 25. Noticias Caracero Víctima de violación grupal es castigada con cárcel y 200 latigazos en la India. Noticias Caracero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero a La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Horacero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos a través de más Music 90.9 FM y vernos simultáneamente en la página de internet Horacero.com.mx. Nuestro teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias y cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos de este martes 5 de enero tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, 63 grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. ¿Qué tal José Manuel? Un gusto estar contigo y con todo nuestro auditorio en esta tarde que tenemos muchísima información y la visita del presidente Enrique Peña Nieto que al igual que en otras ciudades del país como en Tampico, estuvo inaugurando una unidad médica, así que tendremos todos los detalles en unos momentos más con nuestro compañero Rafael Martínez que se encuentra en el lugar, en el hospital número 270 del IMSS, un hospital de especialidades que se inició construcción en el 2010 y bueno hasta apenas hoy, casi 6 años después, ya será inaugurado de manera oficial. Estaba trabajando, no estaba trabajando a su máxima capacidad, pero bueno ahora se abren opciones para personas de otros municipios como Matamoros, Río Bravo y San Fernando que podrán tener una oportunidad de mejorar su salud en esta clínica de especialidades. Y obviamente que nadie quiere enfermarse, pero que sí es muy necesario poder tener ya un hospital listo para poder desahogar el número de derechohabientes que se estaban presentando en el IMSS que se encuentra en el Boulevard Hidalgo. Muy buenas tardes Pamela, a ti un saludo y a todos nuestros radioescuchas. Y bueno pues, aparte de la información y que obviamente es lo importante del día, la visita del presidente, cerraron por cierto unas calles en el centro de la Reynosa, lo estaremos comentando, mientras que en los deportes el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón fue nombrado jugador de la Euroliga con el Real Madrid. Así es, toda esta información y mucho más es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora, pero qué les parece si iniciamos con los detalles del clima para que usted sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde y el día de mañana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente nublado y con probabilidad de tormentas aisladas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados, mientras que la mínima será de 14 grados centígrados, con probabilidad de fluiría del 30%. El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen, la temperatura máxima alcanzará 68 grados Fahrenheit y mínimas de 58 grados Fahrenheit. Hay solo 20% de posibilidad de tormentas. Para Río Bravo y Progreso el termómetro llegará este martes a los 19 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de 14 grados centígrados, con probabilidad de tormentas de solo 20%. Para mañana miércoles en Reynosa y la región, la temperatura máxima alcanzará 23 grados centígrados y la mínima de solo 14 grados centígrados. Hay 30% de posibilidad de chubascos. Ahora sí raza, media hora llegó, nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Para empezar de lleno con la información debido a las bajas temperaturas registradas en esta localidad que han oscilado entre los 2 y los 5 grados centígrados acompañadas por lluvias ligeras, principalmente en mañanas y tardes, noches, unas 13 personas permanecen refugiadas en la Casa del Indigente, sitio que opera como albergue local. La directora del Sistema DIF, Reynosa Marisela Gutiérrez de Aedo, mencionó que las condiciones climatológicas dejaron temperaturas congelantes acompañadas de lluvias permanentes durante la última semana. Precisó que ante la onda gélida se brinda alimento caliente, ropa abrigadora y cobijas a las 13 personas que hasta el día de hoy permanecen en la Casa del Indigente. Señaló que con apoyo de autoridades federales y municipales se intensificaron las acciones de localización y ubicación de indigentes y viajeros, así como de migrantes y personas que no tienen un lugar para protegerse de la temperatura. La directora del DIF en Reynosa expuso que durante la presente temporada invernal personal de protección civil realiza los recorridos en donde habitan personas y familias que pudieran resultar vulnerables a este clima que se ha estado predominando en la mayor parte del país, pero principalmente aquí en nuestra región. Y mencionar, Pamela, que bueno, pues no está de más hacer la recomendación a la gente, protegerse bien las vías respiratorias que es precisamente también por ahí donde puede entrar una serie de enfermedad, una neumonía, una pulmonía y evitar que pase una tragedia porque son casos que lamentablemente se presentan y en los que, bueno, pues las autoridades de la Secretaría de Salud recomiendan a la población ya que es en esta temporada cuando más incrementan los cuadros de enfermedades respiratorias. Así es, José Manuel, en especial en los menores de 5 años y mayores de 60, ya que, bueno, son las personas más vulnerables y en este caso los albergues que están abiertos en la ciudad, bueno, usted puede hacer uso de ellos en caso de encontrarse en un lugar donde no se pueda resguardar de estas bajas temperaturas que se han dejado sentir y que han prevalecido en la región para mantener su seguridad y mantener su integridad física a salvo considerando que también estas lluvias permanentes, como bien lo comentas, José Manuel, bueno, también merman las pequeñas casas de algunos sectores de la ciudad, los sectores más vulnerables. Entonces, invitamos a la ciudadanía que, bueno, si estos albergues están abiertos, asista a estos lugares, acérquese. Hay personal médico que también hará una revisión para saber su condición de salud y también, por supuesto, se les otorgarán colchonetas, cobijas y alimentos calientes en caso de necesitarlos. Así que, bueno, una atenta invitación a la ciudadanía, aunque parezca que la temperatura ha ido mejorando en las últimas horas, bueno, no hay que confiarse porque se prevé que para el día de mañana y el día de pasado, bueno, vuelvan a descender de manera considerable, así que, bueno, no le haga mucha confiancita a esta temperatura que ascendió, poco, pero se siente considerablemente considerando que la sensación térmica no ha bajado de dos dígitos en el termómetro. Pero, bueno, pasando ahora a otro tipo de información, el primer infante que llegó a tierras reinocentes este 2016 tiene por nombre Joana Betsabe Alonso Hernández. Le platicábamos de ella el día de ayer, quien nació el pasado primero de enero a las cero horas con un minuto en la unidad de medicina familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su mamá, Rosa Hernández Ortega, se dijo contenta por el nacimiento de su hija, con el brillo en los ojos que le reflejaban amor y ternura. Joana Betsabe, quien quedó registrada a la tarde de ayer ya en la oficialía cuarta del registro civil en Reynosa, nació pesando 3 kilos 208 gramos y en perfecto estado de salud, según el reporte médico. Enrique Alonso Hernández, quien trabaja como operador en una maquiladora y es el padre de la pequeña Joana, manifestó con una sonrisa que irradiaba felicidad, que es padre por primera vez y se siente muy contento. Por su parte, sus abuelitos Francisco Hernández y Cristina Ortega igualmente coincidieron en la felicidad que sienten los padres de Joana y ellos de convertirse en abuelos. Cabe señalar que debido a que esta familia está creciendo y las condiciones económicas son muy escasas, la familia Alonso Hernández solicita la colaboración de que la sociedad en general, quienes deseen ayudar, compañales u otros artículos para la bebé. Si usted quiere ayudar a la familia de la primera bebé que llegó al mundo este año, pues bien, aquí en la ciudad su hogar se encuentra ubicado en la calle 5, número 233 de la colonia Los Almendros. Calle 5, número 233 de la colonia Los Almendros. Por eso bien, puede comunicarse aquí al teléfono 929-7585, donde haremos llegar cualquier artículo que usted quiera regalarle a esta primera niña del 2016. Y en otra información, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, Odilon del Ángel Calles, declaró que quienes se pensionen en los próximos años lo harán con más requisitos. Sin embargo, resaltó que ya quienes están pensionados no se afectarán por la nueva forma de jubilación, ya que por ley no les pueden aplicar una reforma retroactiva. Del Ángel Calles apuntó que hay más de 3 mil jubilados en el Issste de Reynosa, por lo que no deben de preocuparse por las modificaciones que se harán en el futuro. Cabe señalar que hay demasiada incertidumbre entre los próximos jubilados, ya que no saben a dónde irán las pensiones, todo por la desinformación que se tiene al respecto. Bueno, los nuevos lineamientos que se otorgarán, que se estipularán ahora para la jubilación en el Issste, para todos los trabajadores de esta dependencia, han sido escasas. Esta es la información que se les ha dado a conocer y por esa razón, bueno, sienten esta incertidumbre al respecto. Pero ahora pasando a otros temas, el Coordinador General de Turismo y Comercio en la localidad, Miguel Ángel Valdés Sánchez, declaró que Reynosa cerró el 2015 con buenos números en el área comercial, sobre todo en el turismo de salud. Lo anterior se debe, según él, al incremento desenfrenado del precio del dólar, ya que los estadounidenses prefieren hacer rendir el billete verde en los diferentes hospitales y clínicas de la localidad. Valdés Sánchez explicó que lo anterior se debió al trabajo en equipo de la manera coordinada entre las diferentes dependencias municipales, estatales y federales. Cabe señalar que durante la temporada vacacional decembrina, los restaurantes de la localidad repuntaron de manera considerada por la cantidad de festejos propios de las fiestas navideñas. Y en otro orden de ideas, el funcionario mencionó que los hoteles estuvieron al 30% de su ocupación, a pesar de que diciembre no es un mes de trabajo, señalando que el turismo en Reynosa se debe en su mayoría a los casos, en los casos a viajes de negocios, pero bueno, en esta ocasión también se puede hablar de que hubo turismo durante esta temporada decembrina en Reynosa. Y precisamente si usted va a acudir a la zona del centro, tome sus precauciones, ya que algunas calles se encuentran cerradas. Nuestro compañero Pedro Ortiz con más información. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos y es un gusto saludar también al auditorio. Esta mañana arrancaron los trabajos en la regeneración del pavimento en el cruce ferroviario ubicado en la calle Guadalupe Victoria y la calle Ferrocarril a un costado del mercado guadalupano. El cruce fue cerrado en su totalidad, quedando como alternativa a quienes vienen circulando por la avenida San Luis hacia el centro de la ciudad, la calle Quintana Roo, hasta llegar al paso desnivel de la calle JB Chapa. En el mencionado punto, la calle JB Chapa, los automovilistas pueden incorporarse hacia el centro de nuestra localidad. Esto sin contar el boulevard Luis Echeverría y el puente elevado ubicado en la calle Emilio Portes Gil, que también son otras alternativas para llegar al corazón de nuestra ciudad. Hay que recordar que los trabajos en la avenida Guadalupe Victoria son parte de los cinco puntos de regeneración del pavimento en las cruces de las calles Ocampo, Benito Juárez, Luis Echeverría y veinte de noviembre, a cargo de la empresa Kansas City. Por lo anterior, las autoridades ya le recomiendan tomar medidas de seguridad y evitar circular a exceso de velocidad por la referida zona, esto pues con el fin de prevenir algún tipo de percance. Cambiando totalmente de información, en el boulevard Colosio, a unos 300 metros del boulevard Oriente, hay un poste de energía eléctrica que solo está sostenido por unas varillas y los cables ubicados en la parte superior de la estructura. Dicho poste es de material de concreto, y aunque está inclinado hacia la parte contraria de los carriles de circulación de la mencionada arteria, no deja de ser un peligro latente para quienes a diario circulan por el lugar. En la parte baja se puede apreciar que el desperfecto, al parecer, fue ocasionado por algún vehículo que se impactó en el puntal, pues en el pavimento hay unas marcas de frenado y la estructura está totalmente demolida. Pues bien, aquí hay un llamado para las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para que acudan a sustituir el poste y así evitar algún accidente o en su caso, alguna tragedia. Compañeros, por mi parte, todos seguiremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Te agradecemos, Pedro, por tu información. Y bueno, tome sus precauciones. Si usted va a asistir al centro de la ciudad, al primer cuadro de la localidad, es posible que encuentre complicaciones en las principales arterias que lo llevan a este sector. Esto no solamente es en cuanto a cualquier vehículo normal, también en el caso de transporte público también están tomando vías alternas, así que bueno, es posible que el transporte no lo deje en la calle que usted esperaba, para que no se preocupe cuando su camión tome otra ruta, es porque tienen que hacer este tipo de maniobras para llegar a rodear el centro de la ciudad, así que bueno, váyase con tiempo, tome de mucha paciencia, porque lo importante, al final de cuentas, José Manuel, es que se está haciendo por una buena razón, que es mejorar el pavimento, mejorar las condiciones del asfalto en estas calles. Esperemos que después de estos trabajos, estos mismos duren por tiempo prolongado y no se vayan a… ¿Y te acuerdas cuántas veces estuvimos criticando el hecho de que la lateral ahí del Boulevard Hidalgo, donde se encuentra el Puente Bronco, se encontraba en muy mal estado y luego lo recarpetearon, le echaban el bacheo y volvía a estar igual y volvía a estar igual. Bueno, pues que lo recarpetearon de manera ya… ¿Completa? Más completa, así deberían hacerle, ¿verdad?, para que dure más. Claro que hay que considerar que cuando hacen este tipo de trabajos en los que se recarpetea completamente toda la arteria y se raspa todo el asfalto que ya estaba dañado, pues bueno, es más tardada esta obra y por consecuencia, bueno, trastoca la cotidianidad de la ciudadanía que transita habitualmente por estas vías, entonces bueno, hay que tener paciencia, sabemos que es por una buena razón y esperando que estos trabajos duren mucho tiempo y por supuesto que ya no se sigan afectando los vehículos que transitan por estas calles. Pero pasando a otro tipo de información, cambiando radicalmente de tema, el crecimiento de la población en colonias como Villas de la Joya, Independencia, Esperanza, Villas de Imac, Las Palmas y Villas de Alcalá, ocasionó que la secundaria general número 10 deje por lo menos a 250 estudiantes sin espacio para continuar su educación secundaria. La directora del plantel, Mirta Laza Maniego, dijo que durante cada periodo de inscripciones, por lo menos entre 700 y 800 padres de familia se forman a las fueras del plantel hasta una semana antes de que inicie oficialmente la recepción de documentos. Escuchemos lo que dijo. Recuerden que en febrero ya la inscripción inmediata y tenemos mucha demanda porque aquí alrededor de la población pues es demasiada y tenemos mucha demanda pero lo estamos organizando de tal manera que los padres de familia no estén haciendo filas sino hacerlo todo, todo bien organizado y bien planeado. Al iniciar recibimos 600 alumnos, un número muy alto. Es una escuela muy demandada, los maestros de aquí son maestros de primera, son maestros cumplidos. A poco a poco vamos pues aclimatizando las aulas y todo en pro de la educación. Laza Maniego aclaró que pese a la reciente construcción de la secundaria general número 14 y el crecimiento de la general 13 no son suficientes para captar toda la población de estos sectores de la ciudad. Por eso es necesario que se generen más espacios de este nivel educativo debido a que muchos estudiantes tienen que realizar largos recorridos para poder continuar con su preparación al no encontrar cupo en el plantel que se encuentra cerca de su hogar. Entonces, bueno, por lo pronto al menos 250 estudiantes se quedarán sin espacio en este plantel educativo que se encuentra cerca de sus hogares por la enorme población que se ha ido acrecentando en estos sectores, en estas colonias. Así que, bueno, a los padres de familia paciencia porque desafortunadamente independientemente de que hagan largas filas por días o semanas, en este caso, bueno, es posible que su hijo quede fuera del plantel. Pero bueno, es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso le vamos a tener más información. Aumentan en Tamaulipas las mujeres con sida en gestación. Y además golpean a mujer embarazada en la colonia Unidad Modelo de Monterrey. Volvemos. Regresamos. Regresamos después del corte. Al noticiero La Voz. A través de... Más Music 90.9. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Múscala, dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír. O llorar. Nos recuerdan quiénes somos. Y hacia dónde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy. En este instante. Con la fuerza de nuestra gente. De nuestra tierra. Donde día a día. Todos juntos construimos. El Tamaulipas que todos queremos. Estamos en vivo con el noticiero La Voz. A través de. Más Music 90.9. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero La Voz. Y pasando a más noticias. Las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, aquí en Reynosa. Esto por cobros excesivos, ocupan el primer lugar en la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Esto seguida de las empresas de telefonía celular y de televisión por cable. El subdelegado de la Profeco en Reynosa, Antonio Cárdenas Garza, precisó que las cifras se incrementan durante la temporada invernal ante el uso de aparatos calefactores. Escuchemos lo que dijo. Los primeros lugares, en ese orden, lo maneja Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que dejar de ellos ahí. Luego sigue la telefonía. Todos los negocios de teléfono todos tienen problemas. El que no quiere cancelar, quiere que le bajes el precio, que le está llegando el recibo muy alto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y luego sigue ahí por los negocios de cable, que también, bueno, salen los residuos muy altos. Luego, había nacido una queja y todas las compañeras también tienen problemas. Cárdenas Garza expresó que el personal de la CFS ha visto la necesidad de colocar módulos de atención especializada al interior de las oficinas a fin de que se les dé una pronta solución a los usuarios ante los altos cobros. Y bueno, de manera extraoficial, se presume que para el día de mañana será sustituido en esta dependencia. Así que, bueno, le tendremos más detalles al respecto en la emisión del día de mañana. Y cambiando de información, el párroco de la Iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Rafael Hernández Pereira, dio a conocer que el sábado del 23 del presente mes llega la imagen de la Virgen de la Candelaria para hacer un pequeño recorrido por esta localidad con el fin de orar por los migrantes quienes ayer transitan por el país y llevará a cabo la cuarta peregrinación de la Virgen por varias ciudades de la República Mexicana y también de Estados Unidos, recorriendo de 10 iglesias aproximadamente 2.800 kilómetros. En el municipio de Benemérito de las Américas, en Chiapas, tendrán una misa el 13 de enero. Asimismo, un recorrido por el albergue que está en Palenque. Mora Domínguez dijo que el 25 de enero del obispo de Matamoros, Luis Rendón, dará un recibimiento en la catedral en donde harán una gran misa en honor a la Virgen. Agregó que después de estar aquí en Reynosa, se dirigirán al Estado de Texas en la Unión Americana para hacer llegar a la Iglesia del Sagrado Corazón de Hidalgo el 27 de enero. Y bueno, pues son parte de las actividades que se presentan con esta peregrinación. Bueno, pasando ahora a noticias de la máxima Casa de Estudios del Estado, la UAT, a través de la Secretaría de Investigación y Postgrado y la Dirección de Postgrado y Educación Continua, convoca a los egresados de la licenciatura y maestrías de cualquier área del conocimiento a participar en el programa de becas para estudios de postgrado correspondiente al periodo lectivo dos mil dieciséis guión uno. La convocatoria tiene como plazo para la recepción de solicitudes el día quince de enero del dos mil dieciséis, para lo cual los interesados deberán de entregar su documentación en la Dirección de Postgrado y Educación Continua. Y para mayores informes, usted puede visitar la página www.watt.edu.mx. Y continuando con noticias de Matamoros, durante la noche del fin de año y durante los primeros minutos que precedieron a la celebración del año nuevo, se implementó un intenso operativo preventivo para proteger a la población, el cual se enfocó en la prevención de accidentes y bueno, pues participaron más de 50 elementos de protección civil y de bomberos, así como de tránsito local y vialidad, quienes se encargaron de velar por la seguridad de la población en diferentes sectores de aquella comunidad. Así lo dio a conocer Humberto García González, el director de protección civil y de bomberos especificó también que, por instrucciones de la alcaldesa Leticia Salazar, en diversas avenidas con mayor tráfico y circulación, los elementos de estas corporaciones desplegaron unidades y personal para auxiliar y dar orientación a las personas que lo solicitaran. Y bueno, pasando a noticias del Nuevo Laredo, es momento de comunicarnos con nuestro compañero Daniel Rosas, él nos tiene información sobre un premio que recibió aquel municipio y nos cuenta de qué. Cuéntanos, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, soy Daniel Rosas, es de la redacción del periódico El Mañana. Bueno, pues el municipio de Nuevo Laredo fue reconocido con un premio por el compromiso que tiene con la equidad de género y esto fue anunciado hoy en una conferencia de prensa donde la Unión Iberoamericana de Municipalistas envió una carta al gobierno municipal de Nuevo Laredo, donde pues le dan esta distinción en un concurso internacional donde se presentaron diferentes propuestas y pues el municipio de Nuevo Laredo fue diseñido o reconocido más bien por el compromiso que tiene en la equidad de género implementada a través de todo el sistema del gobierno municipal. Este, esta fue una iniciativa presentada por Niufa Cartú de Andar, que es la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer y ahora pues la carta fue enviada por el presidente de la Unión, el señor Federico Castillo, quien pues da en esta misiva detalles sobre esta distinción y que bueno, pues aunque es un premio simbólico, es de destacarse que participaron diferentes personalidades de la academia y además personas que están muy comprometidas con el tema de la equidad de género a nivel mundial. Y por otra parte en la Unión Ibero Texas reportaron el decomiso de más de 2.000 libras de marihuana que es el equivalente a una tonelada aproximadamente, 940 kilos, alrededor de 940 kilos fueron decomisados los últimos días de diciembre, según un reporte que está dando la aduana de Estados Unidos y dicen que este decomiso se realizó porque en una primera revisión con rayos gamma se dieron cuenta de que en un transporte donde supuestamente llevaban brócoli, pues también había muchas cajas con contenidos empaquetados, pues particulares, entonces hicieron una segunda revisión, llevaron también a la unidad canina y detectaron este contrabando de marihuana que está estimado en un valor superior a los 400 mil dólares al mercado negro que se vende en Estados Unidos. Este es mi reporte, soy Daniel Ross, soy la redacción del periódico Mañana, muchas gracias. Muchas gracias Daniel por su reporte. Continuando ahora con más información, nos vamos a la capital del estado y es que han aumentado los casos de VIH en mujeres embarazadas, muy buenas tardes Lupita Domínguez, platícanos. Muy buenas tardes, durante el dos mil quince la Secretaría de Salud de Tamaulipas detectó a veinticinco mujeres embarazadas portando virus del VIH, la directora de salud reproductiva Sergio Juárez de Gado, dejó en claro que estos casos en general los del programa del VIH, pero el departamento a su cargo se indica de las personas que están embarazadas a quienes de inmediato se les inicia un tratamiento para que de esta manera el bebé nazca negativo a la enfermedad. Estableció que es el municipio de Tamaulipas donde se han detectado la mayoría de esos casos por lo que se ubica en primer lugar, ya que de ahí llegan casos no solo de la zona conurbada, sino más bien también de los estados de Veracruz y San Luis Potos. En segundo sitio dijo que se encuentra el municipio de Linosa, ya que también ahí hay una gran movilidad poblacional, es decir, es el municipio donde se congregan más habitantes de otras partes del país e incluso de otros países. Juárez de Gado no pudo precisar el número de bebés que se han podido evitar que nazcan contagiados por esta enfermedad, ya que esto solo se puede saber hasta un año después de que estos han nacido. No obstante, aclaró que inmediatamente al nacimiento se les hace la prueba y a quienes están contagiados se les inicia el tratamiento, pero a quienes se les detecta a la madre se interna. Primeramente está en un hospital suministrándoles medicamento en las venas y normalmente los productos salen negativos. La funcionaria de la Secretaría de Salud dijo que ha habido más concientización por parte de mujeres embarazadas de someterse a las pruebas de detección de la enfermedad, pero en ocasiones hay quienes la rechazan y se debe respetar su decisión para no violentar sus derechos humanos, pero se deja el antecedente con la firma de la persona donde se indica que esta se negó a ser sometida a este procedimiento. Hasta aquí con mi reporte, muy buenas tardes. Te agradecemos Lupita por tu información. Y pasando a más noticias de Tamaulipas, más de 90 mil con nacionales ingresaron por la zona fronteriza de Tamaulipas a territorio nacional procedente de Estados Unidos a fin de celebrar las fiestas decembrinas en sus lugares de origen, así lo dio a conocer el gobierno estatal y reconoció la participación de las corporaciones que integran las fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno en los operativos encaminados a recibir y atender a los paisanos en el periodo vacacional de diciembre. Por los puentes internacionales de Nuevo Laredo ingresó el mayor porcentaje de paisanos, mientras que el segundo sitio lo ocupó Reynosa y el tercer lugar los puentes internacionales de Matamoros. Enfatizó que con el fin de atender, informar, orientar y auxiliar a los paisanos, las fuerzas federales, estatales y locales que conforman el grupo de coordinación Tamaulipas participaron en operativos en carreteras, ciudades y cruces fronterizos de esta entidad y bueno, cabe señalar que los puentes internacionales de Reynosa el último fin de semana se vieron abarrotados con largas filas de vehiculares y peatonales de paisanos que intentaban regresar ya a sus lugares de origen, de trabajo, de residencia en Estados Unidos luego de pasar estas vacaciones decembrinas en México con sus familiares después de no verlos por largas temporadas ya que trabajan durante mucho tiempo en la Unión Americana y bueno, se vieron abarrotados tras tocaron un poco las actividades de las personas que habitamos en esta ciudad fronteriza ya que al ir a comprar a Estados Unidos intentamos cruzar Ponte Internacional y las filas estaban realmente largas, llegaban hasta 4 o 5 horas promedio para cruzar Estados Unidos considerando también que tenían que pasar por la aduana estos vehículos para regresar el permiso de Internacional País. En efecto Pamela y en más noticias de la entidad, policías estatales de la fuerza Tamaulipas rescataron a 45 migrantes originarios de Guatemala y de Honduras. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que los policías estatales dieron seguimiento a una denuncia ciudadana que señalaba en un domicilio se encontraba estas personas migrantes. Al llegar al lugar los efectivos liberaron a 42 hombres y 3 mujeres, entre ellos 4 menores de edad y que su objetivo era cruzar a Estados Unidos. Durante el operativo los migrantes centroamericanos quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración que se encargará de asistirlos en su regreso a casa. Pasando ahora a noticias de Nuevo León, golpearon a una mujer embarazada en la colonia Unidad Modelo en Monterrey, esto para ingresar a su domicilio y robar. Mariel Sánchez desde la redacción de Hora Cero en Nuevo León nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León y les informo que una mujer embarazada fue golpeada en la colonia Unidad Modelo en el municipio de Monterrey por parte de cuatro delincuentes que buscaban ingresar a su domicilio. El robo se suscitó a las 10.50 de esta mañana en la casa ubicada en el cruce Tajín y Palenque de la mencionada colonia. Según la información proporcionada por las autoridades, los delincuentes se apoderaron de aparatos electrónicos y posteriormente se dieron a la fuga en una camioneta. Los ladrones se apoderaron de aparatos electrónicos, entre los que destacan batallas, tabletas y teléfonos celulares. En los recintos se encontraban la afectada, sus dos hijas, el esposo de una de ellas, así como un nieto de cinco años, sin que hasta el momento se proporciona más información. La víctima relató ante los policías que escuchó cuando fue abierto el barandal de acceso principal, el cual no tenía candado, y cuando abrió la puerta de su hogar fue empujada y sometida por los delincuentes junto con su familia. Prescindió que la afectada ni los miembros de su familia cuentan con lesiones de gravedad. Cabe mencionar que se han reportado una serie de atracos a casas de habitación en el área metropolitana y que algunos ciudadanos se han visto afectados por las deudas de las épocas de sembrina y la cuesta de enero. En otro tipo de información, esta mañana se reportó la muerte de un bebé de cinco meses en el municipio de Nacodaca, lo que provocó la movilización de policías y agentes ministeriales. El deceso fue reportado alrededor de las ocho horas en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Libertad y Poder Popular en la colonia Nava Democracia. De acuerdo a los padres de familia, al despertar vieron que su hijo Irvin Alexander no respiraba, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron personal de protección civil y de la Cruz Roja, pero el menor ya no contaba con signos vitales. Los agentes ministeriales se encuentran investigando las condiciones en las que ocurrió el deceso para descartar el homicidio. Los restos de la víctima fueron controlados hacia el anfiteatro del hospital universitario, donde se le realizará una autopsia que revelará las causas de su muerte. Compañeros, hasta aquí el reporte, informo por la voz, Mariel Sánchez. Muchas gracias, Mariel, por tu reporte. Continuando con más noticias, los operativos Carrusel, dispuestos durante las fiestas decembrinas allá en el estado de Nuevo León, dejaron un saldo blanco, sin decesos que lamentar, por el consumo del alcohol, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. de Monterrey. Indicó que el operativo dispuesto en diciembre se mantuvo en ceros durante la temporada y las posadas y año nuevo, a diferencia del mismo periodo de años anteriores. Por otra parte, la dependencia detalló que de esa localidad los oficiales de tránsito municipal sancionaron a 944 por conducir en estado de ebriedad. Añadió que ese operativo fue implementado por el municipio de Monterrey con el objetivo de prevenir los incidentes que empañaran las fiestas decembrinas y bueno, pues afortunadamente un saldo blanco, aunque sí, varios sancionados. Y bueno, pasando ahora a noticias del país, a pesar de que el Papa Francisco ya definió su agenda para visitar México en febrero próximo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo que busca que la Junta de Coordinación Política realice una invitación oficial al jefe del Estado Vaticano para que durante su estancia emita un mensaje ante el Congreso de la Unión en una sesión solemne. El punto de acuerdo explica que la visita del Papa Francisco tendrá una relevancia histórica porque además de que se trata del primer jerarca americano en la historia del Estado Vaticano, se trata también de un líder muy influyente a nivel mundial que ha mostrado una clara sensibilidad sobre la problemática del continente americano. La estancia del Póntisis Argentino en México será del 12 al 17 de febrero próximo y bueno, intentan hacer lo mismo que en Estados Unidos, que bueno, el Papa asistió al Congreso en Estados Unidos y también visitó en Cuba a las autoridades de aquel país, entonces bueno, no se sabe si se va a concretar, por lo pronto el Senado pretende enviar una invitación, van a mandar la invitación y esperemos si el ponticife la reagenda para asistir al Congreso. Y hay que decir, Pamela, en otro orden de ideas, las vicisitudes de la vida, hace rato mencionábamos el caso de esta mujer embarazada, a la cual entraron a su vivienda, podía estar muy tranquila ya en su dormitorio, cuando estas personas ingresaron a su vivienda para robar y sin tener la culpa de nada, aparte fueron y la golpearon. En el otro lado del mundo, una joven saudí, fíjate, de 19 años, fue abusada sexualmente por 7 hombres, fue sentenciada a 6 meses de prisión y a recibir 200 latigazos por violar la ley que obliga a un miembro masculino de la familia a acompañar a una mujer a todas horas en público, informó un medio de la India, según el portal Hindu, la mujer se encontraba en el auto de un compañero de clases cuando dos hombres entraron al vehículo y la llevaron a un área solitaria, donde bueno, pues fue abusada por al menos 7 personas, quienes fueron sentenciados a 5 años de prisión, durante el proceso las autoridades elevaron la condena de latigazos de 90 a 200, luego de que la víctima hablara del crimen, bueno, pues ante los medios de comunicación y esto fue catalogado como indecencia, vaya denigración que sufren las mujeres en países como la India. Así es, solo por haber denunciado este caso y bueno, pese a que hubo una apelación por parte de su abogado defensor, bueno, esta no procedió y será latigada 200 veces por no haber estado con una persona del sexo masculino en público y bueno, suponemos que si hubiera estado acompañada es posible que no hubiera pasado esto, pero tampoco es ninguna justificación para que sucediera, en fin, de... De esas cosas que no entienden las leyes. Repudiable la acción de este tipo de leyes en el otro lado del mundo, pero a final de cuentas, pues son... es parte de su cultura. Pero bueno, ya son las 2 de la tarde con 40 minutos, es momento de ir a una pausa comercial, al regreso le tendremos las noticias deportivas. El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón sigue brillando con el Real Madrid, ya fue elegido el mejor jugador de la Euroliga. Y además confirman al grupo estadounidense Guns N' Roses en el Festival de Coachella 2016. Volvemos. Regresamos, regresamos después del corte, al noticiero La Voz, a través de... Más Music 90.9 De Rose es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír o llorar. Nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos. Momentos para creer, para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy. En este instante. Con la fuerza de nuestra gente. De nuestra tierra. Donde día a día. Todos juntos construimos. Estamos en vivo. Con el noticiero La Voz. A través de... Más Music 90.9 2 de la tarde con 44 minutos. Y desde las instalaciones del Hospital General Regional del IMSS. El nuevo hospital del IMSS en Reynosa. Nuestro compañero Rafael Martínez. Con la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muy buenas tardes, Rafa. Platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Para Pamela. Y para toda la gente que nos está sintonizando. A las horas de la tarde. Efectivamente. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vino a inaugurar el Hospital General Regional. Número 270. De especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acaba de terminar de darse su discurso acerca de esta inauguración. Incluso en ese momento se iniciará con el recorrido por las instalaciones. Puedes comentarte que con la presencia del gobernador Ejidio Torrecantú. También estuvo la doctora Mercedes Juan López. Ella es la secretaria de Salud en el país. También Alfonso Nafarrete, secretario de Trabajo y Previsión Social. Al igual que José Antonio Anaya. Él es el director general del IMSS. Quien incluso aseguró que esta obra del Hospital General tuvo una inversión de más de mil millones de pesos. Y bueno, contará con 27 especialidades. Afortunadamente, en su discurso, el gobernador del estado Ejidio Torrecantú aseguró que al igual que el Hospital Carlos Canseco en Tampico. Esto vendrá a beneficiar mucho a las familias tamaulipecos y sobre todo a la gente que vive en las zonas de los alrededores. Voy a comentarte que en su mensaje el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habló acerca de estas dos construcciones de los hospitales generales. Una inversión que van a permitir prestar un mejor servicio médico a la población de los lugares en donde se encuentran. El Instituto Mexicano de Seguridad va a atender a la población de los hospitales, no solo de Reynosa, sino de los otros municipios que están en esta colindancia con Reynosa, en esta parte de la frontera norte de Tamaulipas, y en este sitio tendrán el beneficio de la infraestructura que se verá en la solicitación. Tú necesitas un hospital que recién ha iniciado operaciones desde finales o de mediados, ya del año pasado, que está en esta etapa de consolidarse y de realmente lograr emigrar del antiguo hospital que tenía el Seguro Social aquí en Reynosa, a este hospital de un mayor tamaño. Y pues en las cifras que movió el director del Seguro Social, prácticamente en los servicios que había de prestar, suplica varios de ellos, y otro, en los hospitales generales, en las ciudades de Tamaulipas. Tengo un hospital, es un compromiso que hice en mi campaña. Y hoy desde aquí les quiero decir a Tamaulipas que vengo a entregarles un compromiso que hoy se está cumpliendo, el ejercicio de la camisa de Tamaulipas. Pues ese es el mensaje del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablando respecto de la construcción y culminación de estas obras del Hospital General número 270, José Manuel. Te lo agradezco, Rafa, muy completa tu cobertura de esta inauguración importante que ya se esperaba desde hace varios años para el norte de Tamaulipas. Bueno, pues aquí mi información, espero que pasen una excelente, pues, una excelente tarde fresca. Y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos, les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio, en 16 pesos con 30 centavos a la compra y en 17 pesos con 40 centavos a la venta, mientras que en algunos bancos se mantienen 17 pesos a la compra y en 17 pesos con 50 centavos a la venta. Ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si piensa realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. La información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal compañeros? Esta es la información deportiva. La Cámara de Investigación del Comité de Ética de la FIFA recomendó inhabilitar durante nueve años al ex secretario general del organismo, Jerón Balque, por violar las normas de conducta. En un documento, el Comité de Ética plantea ampliar 45 días el periodo de suspensión temporal para el francés, quien ocupaba la secretaría general desde 2007. Balque fue destituido el pasado 17 de septiembre por presunta participación en la venta de entradas para el Mundial de Brasil 2014 por encima del precio oficial y fue sancionado el 7 de octubre durante 90 días. Por otra parte, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid presentado este martes de manera oficial, afirmó en rueda de prensa que una de las prioridades de su nueva etapa en el banquillo blanco será estar cerca de los jugadores y tener una buena relación con ellos. Acompañado del director de Relaciones Institucionales del club madridista Emilio Butragueño y después de 60 minutos de retraso sobre la hora anunciada, Zidane trazó sus líneas maestras de un proyecto que comenzará el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. En otros deportes, el jugador mexicano del Real Madrid, Gustavo Ayón, ha sido elegido mejor jugador de diciembre en la Euroliga por sus grandes actuaciones en los cuatro partidos disputados por su equipo durante el último mes. El nacido Nayarit contribuyó decisivamente a las victorias madridistas en las tres últimas jornadas de la primera fase que permitieron su pase al Top 16, donde también destacó en el debut del actual campeón europeo ante los Brosbasket Bamberg alemán. Y en más del mundo deportivo, los gigantes de Nueva York optaron por renovar sus entrañas en el lunes negro. El entrenador en jefe Tom Coughlin decidió hacerse un lado de la organización tras casi 12 años en el mando de la franquicia. Coughlin, quien se va de los gigantes con una marca de 102.90, llevó a su equipo a cinco apariciones en los playoffs y ganó a dos anillos de supertazón, ambos a los patriotas de Nueva Inglaterra. Y esto es todo en información deportiva. Para la voz informó Miguel Ángel Ceballos. Ahora sí, raza, media hora llegó, nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta siete pesos. Media hora, el periódico de la raza ya está a la venta. Y ahora, el mundo de la farándula. Guns N' Roses, supuestamente con Axe Rose y Slash en su formación y el regreso del SD Sound System, serán los platos fuertes del Festival de Música Coachella que se celebrará en dos fines de semana consecutivos, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California. El festival anunció el lunes su cartel para la edición 2016 en el que también aparecen nombres de artistas como Subhan Stephen, Ellie Gouldwin, Ice Coo, Disclosure y la mexicana Carla Morrison, entre otros. La semana pasada, la revista especializada Billboard aseguró, citando múltiples fuentes, que el aclamado grupo de rock conocido por sus éxitos como Welcome to the Jungle se reunirá luego de no tocar juntos desde hace más de dos décadas. Durante el fin de semana, Britney Spears cumplía con uno de sus conciertos en Las Vegas cuando algo inesperado ocurrió. Se quedó atrapada en un árbol. La princesa del pop tuvo que ser ayudada en pleno escenario para liberarse. El incidente ocurrió mientras interpretaba el tema Toxic sobre una plataforma. Se suponía que la cantante volaría sobre sus fans sujetada con un arnés, pero el dispositivo falló y aunque ella trató de ocultar el problema, este resultó evidente cuando una persona del staff tuvo que subir a ayudarla y ambos terminaron bajando por las escaleras. Apenas el pasado mes de octubre, también en su residencia de Las Vegas, el vestuario de Britney falló, pues se abrió el cierre de su leotardo y aunque sus bailarines trataron de ayudarla, no pudieron acomodarlo. Craig Stickland, cantante de música country, fue encontrado muerto en un área del estado de Oklahoma conocida como Beer Creek Co. De acuerdo con una información del portal TMZ, Strikland habría sido reportado como desaparecido desde el pasado 27 de diciembre cuando se encontraba en una excursión de cacería de patos. El lunes por la mañana, su cuerpo fue localizado por la patrulla de caminos de Oklahoma que no reveló más detalles de las causas del deceso del integrante de la banda Back Road Anthem. Chase Morland, el amigo con el que Strikland salió de cacería, también fue hallado muerto junto a su bote hundido, pues quedaron atrapados en una fuerte tormenta. Para La Voz informó, Pamela Escobar. Nos despedimos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy y por supuesto le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a las 2 de la tarde con lo más importante de la información. Se despido de usted, mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa. Que tenga buena tarde, hasta mañana. Este fue El Noticiero La Voz, una producción en Alianza. Más Music 90.9. Y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión. Porque mantenerlo informado es nuestra pasión. Y bueno, para quienes nos ven por televisión, les dejamos el video de una carrera de bebés durante el medio tiempo de un partido de básquetbol de la NBA. Los padres hacen de todo para que sus hijos lleguen al otro lado de la duela lo más rápido posible y así ser los ganadores de este singular concurso. Unos lloran, otros no saben qué hacer, pero la ganadora fue la más entusiasta, gateadora y velocista que alcanzó su muñeca de brazos de su mami. Fue la que más ganas tenía de ver a su mamá. Que tenga buena tarde, hasta mañana. Noticiero La Voz Fue la que más ganas tenía de ver a su mamá. Gracias por ver el video.